...empeinado total al palo. Y fíjate Kiko, esto que curioso es, porque el Hércules había acusado la falta de gol. Se decía en algunas jornadas, pues lleva en los dos últimos partidos 10 goles conseguidos. Es eso que empezó perdiendo el Murcia porque se adelantó Oscar Sánchez, el 1-0. El Murcia... ...prácticamente regalando el gol, lo que es un poco quizá más difícil de digerir para el equipo. El Murcia os decía que en las últimas jornadas tuvo la suerte de ganar un derbi frente al Cartagena porque si no se hubiera complicado la vida bastante. Empató 1-1 Urco Vera. El 1-2 lo iba a hacer un jugador cedido por el Getafe, Adrián Sardinero. Era el 1-2 en el minuto 29. Os decía que venía de ganar por 4-2 al Girona. Un Hércules que iba a marcar, fíjate qué golazo, Arbilla. Qué golazo. Había un jugador hacia la pantalla, ¿verdad? Lo comentábamos el otro día con Rafa, ¿verdad? Con Alcorta lo del tema de... Qué golazo. Son faltas, macho, está impidiendo moverse. La jugada ha ensayado es preciosa. Pero con este gol no te lo pueden pitar. No, no, no. A mí me recordaba a mi añorado, que es un mecánico. Pero fíjate luego otra vez el Hércules, el gol que se hace en propia puerta. Sí, Mora. Es verdad que metió 7, el Hércules, porque uno de ellos... Sí, sí, sí. Uno de los del Murcia también lo pago. Prácticamente los 8, porque el primero también tiene responsabilidad. Había marcado Mora en propia puerta. Y después aquí pita penalti el colegiado. La verdad es que ahí no se aprecia. Debido de existir mano, pero no se aprecia nada. Y Michel va a ser el encargado de marcar el 2-4. Lo adivina Alberto Kiko, pero no llega a tocar. Ya hundido el Murcia. Marca el 2-5 Carlos Calvo en el minuto 88. Y en el 91, buen gol de Gilvan Gómez. 2-6 para el Hércules, que vuelve a estar muy fuerte y que, como dice Gustavo, va a recibir al Celta. 2-6 para el Hércules, que vuelve a estar muy fuerte y que, como dice Gustavo, va a estar muy fuerte y que, como dice Gustavo.